Tú vas a ir con Chilango, güey. Sí, sí, sí. ¿Por dónde nos vamos, Chilango? Nosotros somos la casa. No, ustedes tienen que entrar... No, no, no. Ustedes tienen que entrar por enfrente. Y tienen que... Bueno, depende de dónde estén. Pues no creo que estén en otro lado. Están abajo, güey. Tenemos que hagan fuego de cobertura, que disparen para que... No están aquí en aviación. No, están abajo, güey. De seguro están en las estatuas. O en barriles ahí. Sí, porque arriba no están. Bueno, pues entonces hay que... Igual la misma. Igual la misma, pero vamos a entrar por arriba. O sea, igual la misma. Entren ustedes por enfrente. Dejen al random solo. Y el... Juancho y yo vamos a entrar. Vamos a limpiar por atrás. ¿Por dónde te fuiste? Chilango. ¿Es pero menos Chilango? Aguántame. Es que entré aquí por donde está la... Aguántate, yo también voy a hacer. Por arriba, Chayles. Ya que yo tengo... Tengo... Tú abre esta, güey. Yo me fijo en la otra. Voy a gronear. Vamos. Toma. No sé si el... No sé si el este... Entramos. Vale. Despacho libre. Sigo por despacho. Sigue por izquierda. Acá está, güey. Uno en despacho. En la escalera, güey. El pendejo este. El nuevo, güey. Oh, my. Ahí, güey. Por ahí. Estaba en la escalera, güey. Lo estoy escuchando a la izquierda. Gracias. No sé si el... Ya no tengo drone. Necesito si me... ¿Puedes droner ahí? Ya no tengo drone. ¿Ya no? No. Ya destruí los huamais. Y unas camaritas. Ah, y lesión. Bueno. Ah, chicas. Si, ya huevo. Yo voy a mi querido Wilmer, ¿cómo estás, Confi? Pues apenas es la tercera, Confi Es que banearon al Juancho Y nos tuvimos que ir a unas Entra, entra por ahí, Juancho Entra por ahí, güey, míralo Ya conectó, güey, eh El lesión, güey Eh, ven tú, compañero, Sofía, mira, ven Y a ver acá, mira Mira, afuera se abrió, estoy ¿De dónde? Alguien me disparó de ahí No, ese, está arriba del este, Juancho De suéct No me vamos Estoy escuchando un chingo Es que, es que Yo pensé que habían prefareado en la... Es que nada más matan a uno, güey, y ya todos hacen lo que quieren, güey. Deben de seguir el mismo rol, güey. Hay lesión. Y creo que están arriba. En aviación y juegos. ¿Sí están arriba? Sí, están arriba. Sí, están arriba, güey. Ahí en billar. Igual, este, Juancho. Entramos por la misma zona, güey. Yo entro por contigo tú, Capitán. Sí. No, mejor hago algo. Hay Capcom allá atrás, Juancho, eh. El Capcom se quedó allá atrás, güey. Hay que estar el Capcom vinilando, sí, sí, sí. Chavi, dice, le entro por acá abajo, subo por escaleras, güey. Pero es que ellos van a tener ventajas sobre ti, confío. Porque ellos están arriba. No, el Capcom... Ya. Mira, vente para acá. Aquí hay algo. Hay nadie, Chavit. Seguro, güey, porque escucho a alguien, eh. Mira, ¿ves? Te dije, güey. Es que no dronean bien, güey. Droneale bien, confío. Droneale bien. Toda la zona. No donde vas a entrar tú. No, donde vas a entrar tú. No, no. Ahora hay que ir por el CX. No. En la ventana de tu derecha, Chilango, estaba tumbado el... Es que estoy escuchando algo. Oh, no, man. No lo mataste. No, cambia, 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 cambia. No, cambia, cambia, cambia. Tienen un arma secundaria, Dios mío. No, ¿por qué no la ocupan? Ay, ¿por qué se aferran a recargar el arma principal? Ay, confis. Güey, usen el arma secundaria. Chiches confis, güey. No, güey, es que cuando tú entraste... Justamente cuando tú entraste, el Chilango decidió treparse bien. Y fue cuando salió y no se pudo confiar. Se me fue el pedo, güey, con el pinche... El cambio del rappel, güey. ¿Están abajo? Están abajo, igual a la iglesia. ¿En dónde? Vale, están en cocina. No, arriba. ¿Sí están abajo o arriba, güey? No, están aquí en la librería esta, güey. Vamos a abrir por cocina, este... Juancho. Bueno, aquí por donde está madre, no sé qué sea, güey. Estudio artístico se llama esta madre. Por acá abajo, güey. Ay, güey, no mames, ¿dónde es esa madre? Es por acá, ¿no? ¿Dónde estoy yo, güey? Sí, sí, sí. Aquí en la ventana. Aquí en la ventana del cuarto, güey. Te fuiste muy hasta allá, confíe, ¿eh? Cúbreme, Juancho. Yo droneo, güey. Presión muerto. Ah, bueno. Voy a entrar, Juancho. Ahí aguas. Entra, pero no avances, güey. Puedes cubrir... Puedes pasar y cubrirte, güey. Hacia mi derecha, güey. Enfrente de ti. La frost está aquí. Buena, 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 güey. Frost con escopeta. Este, güey, ¿qué pedo? Voy a... Cubre aquí, Juancho. Entra, Suek. Cubre la escalera, güey. ¡Cubre la escalera, cabrón! ¡Ay! ¡No mames! Cubre aquí, güey. Cubre aquí, güey. Cubre aquí, güey. Ponte aquí, güey. Ponte aquí, así, güey. ¡Chinga, güey! Buena, cabrón. Vente, Suek, atrás de mí, güey. Cubre la espalda nada más, güey. Cúbreme la espalda, güey. Te cubro, te cubro, güey. ¡Suek! ¡Lanza a Flash! ¡Suek! Desde aquí, güey. Desde aquí, güey. Ponte, güey. Cubre la escalera, güey. La escalera. Ahí, ahí. Yo droneo, güey. Cúbreme, Juancho. Cubre la espalda del Suek, güey. Estoy a uno de vida. Suek. ¿Quién trae el... ¿Quién trae el Sedax? ¡Juancho! No lo traigo. Entra el escudo y vete a la izquierda, güey. Aquí está la Frost. Aquí está la Frost enfrente, güey. Lo sabía si era la trampa o la Frost. Vale, no importa, no importa, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Está detrás del... Buena, buena, chicos. Buena, buena. Buena, buena. No sé si la seguí. ¿Quién sabe, confío? Cubres toda esa zona. Toda esa es tu zona, pinche cuencho, güey. Hasta donde está el despacho. Esa es tu zona, güey. Sí, 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 refuercen todo, güey. Yo ya acabé con los míos, eh. Ya no traigo. ¿Dónde, dónde, 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 dónde? Acá. Ahí, ahí... Ah, bueno, al bato yo lo voy a poner. Ahí, ahí otro. Ahí falta otro. Ah, no, ahí hay un mío. O sea... ¿Alguien trae alambre o nadie trae alambre? Sí, yo, yo, yo. En las escaleras de allá, güey. En las escaleras de allá. Ahí ponlo, güey. En medio de las escaleras ponlo, güey. Sí, sí, sí. ¿Ya estás ahí atrás, Juancho? Juancho, tu zona es toda esta, güey. Toda esta de aquí atrás, güey. Toda esa es tu zona, güey. Ok, y el Juancho le valió madre, güey. Bueno, yo cubro todo acá atrás, güey. Bien, de acá de ruinas. Acá. Ay, están haciendo rape por sala clásica. A la verdad... Y usasos. Y usasos en escaleras. Que diga, en... En ventanas de... Sí, estoy cubriendo dos zonas. Sí. Ahí está. Dónde estaba el chavo. Es que pinche Juancho, güey. Le estoy diciendo que acá, güey. Que todo es en su zona, güey. Y se va para el otro lado, güey. Ah, qué... Ah, qué... Ah, qué... Ah, qué... Bueno, Juancho, qué... Bueno, Chilango. No, me cubrió Juanche No está cubriendo todo Otra vez, güey Sí, pero dale otra vez, güey Buena, güey, buena, güey Recarga la otra, recarga la otra Sí, 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 la vi, confí Está un disparo, Chilango, atrás de ti Atrás de ti, Chilango, a tu izquierda, a tu izquierda Por la entrada, güey, por la entrada, por ahí Creo que es la Dokkaebi Sí, pensé que me estaba cubriendo el... Hace rotación por tu derecha Hace rotación por principal Tú cubri ahí, tú cubri ahí, tú cubri ahí Sí, es que yo estoy cubriendo aquí porque ese güey se más se está moviendo de un lado por otro No, mami, me dejó bien vendido del lado derecho Tú me dejaste vendido Sí, güey, perdón Lo estoy escuchando de este lado Tú cubri ahí, tú cubri ahí, güey Esa es tu zona, güey Esa es tu zona, güey Ah, está en ventana, está en ventana, ya entró Buena, güey Buena La neta, me fue descubrido atrás porque yo salí a matarme al bus Chicos, chicos, si no agarran su zona, güey Nos van a estar violando, güey Tienen que agarrar su zona, güey Yo voy a cubrir el baño Yo voy a cubrir el baño y toda esta madre de la suite o no sé qué sea el dormitorio principal, güey No, güey, pon uno, pues no sé, güey, pon uno en esta zona O sea, en este cuarto pon uno, no sé dónde, güey, pero ponlo, güey Uno donde no lo vean y no lo puedan destruir, güey Es más, güey, mira Pon uno aquí, mira, güey Ahí, güey, pegado al mueble Yo descubro acá abajo, tranquilo Gracias, acepto la oferta Aquí pongo un alambre por si hacen la rotación Juancho, tu zona es esta, cabrón, eh Nadie entra por ahí, güey, eh Ok, man O sea, tu zona de allá abajo incluye esa escalera, güey Nadie entra por ahí, güey Relax, man Pues yo puse mis cámaras ahí No les piques tanto, güey, no les piques tanto Ponte en ángulo, güey, nada más Mira, Xavi, yo tengo una cámara ahí Yo digo, si llegan por escaleras Ya te digo, por escaleras, ya sabes cuáles Eh, maverick, ah, no más Apoya, apoya, sueg Sueg Maverick, maverick, tengan cuidado al maverick Maverick, hay derechos No hay pedo, ahí tienes Mi Jägger, si te ablanza No, el Xavi está cubriendo baños No, pero de acá Sí, por eso Ahí tengo una cámara, por eso la estoy guachando Más que, ahí hay, güe Ya, ya se brinco, ya se brinco, eh No, siga afuera Sí, siga afuera, siga afuera Ahí viene, no quieren No, me, no me cubre Esos, unos, unos, unos Está droneándote, va a dronear Te va a dronear, sueg Buena, güey Buena aún Le están droneando al sueg, está solo, eh Ni pedo, güey, rifatela, sueg Buena, cabrón A ver, checo cámaras. En la astronomía no hay nadie. Sigan cubriendo su zona, güey. Sigan cubriendo su zona, güey. Hay un mugre drone aquí. Sí, pues es el que te estaba droneando. En L no hay nadie, eh. Yo estoy cubriendo la cámara y en la astronomía tampoco hay alguien. ¿Dónde? Creo que anda por tu lado, Juancho, eh. Acabo de escuchar que disparó, güey. Buena, cabrón. Así de fácil, güey. Así de fácil, güey. No mames. Mira. Y nos organizamos, ganamos todo. Dije, a ver si le doy. Igual, güey. Agarra en su zona, güey. Ya agarra la zona de... De la musiquita. Ahí está la ventana. Bueno, yo me voy a quedar en punto, güey. Juancho, tú vas por fuera, güey. Chilango. Chilango, pon un Jagger aquí, güey. Porfa, güey. Ahí es donde te marqué, güey. Todo el segundo piso. Todo el segundo piso es muy tranquilo. Sué, toda tu zona es esta, güey. Tu zona es toda esta, güey. Toda la cocina, güey. Yo te voy a estar apoyando, güey. No me vas a romper mi ADS. No, intentaré que no. Están entrando, rushando. Entra por acá. Cubre aquí tú, este, sué, ¿qué? Sí, pues yo no tengo buen ángulo, pero usted está atrás de cubrir. Atrás, güey. Ya entro, güey. Ya entro, güey. Este es Leon, güey. Leon, Leon, Leon. Le estoy cubriendo este lado de la puerta. Lo estoy escuchando de este lado. Ah, como mami, pinche. No, justamente. Qué buena, cabrón. Están solos, güey, eh. Tranquilícense, güey. Que no se los coman los nervios, güey. Tranquilícense. Están solos, güey. Creo que el guisimato tenía el sedax, man. Izquierda. A tu izquierda, soy. Qué buena, güey. Uy, qué hermoso. Uy. Acá, güey, acá lo tiene. Buenísima. Buena. Bueno, está bien. Buenísima, chicos. Muy bien jugado. Ah, qué buena remontada, güey. Yo me asusté. Me apareció en la cara. Yo pensé que me maté a Leon. Dije, no, nomás era uno. Pero me maté al otro. Altyazı M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.M.. Gracias por ver el video.